Esto es la realidad que estamos viviendo aquí en Adeo Puebla. Como verán, bastantes unidades, bastantes autobuses parados. ¿600? Una idea como 600 autobuses. Creo que hay que darle gracias a Dios que tenemos trabajo, que estamos en una empresa sólida como esta. Que bueno, nos ha mandado de vacaciones, ha mandado de descansos, pero nunca ha hablado de un recorte de personal. Pues Dios quiera y esto se componga pronto. Dios quiera y estos autobuses pronto empiecen a trabajar normal para que... Pues también nosotros económicamente empecemos a componernos. Compañeros, pues a echar las ganas, a cuidarnos, a hacer caso de todas las recomendaciones. Y Dios quiera esto pase pronto.